Plan Avanza proporcionando la igualdad social y regional y mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos. Nosotros queremos potenciar la figura de cibervoluntario en las zonas rurales como una persona más de apoyo y de ayuda a que en el telecentro se puedan generar proyectos que tengan que ver con las nuevas tecnologías pero que se relacionen con temas sociales. En su compromiso con la realidad social, el Plan Avanza ha potenciado estos años las actuaciones de capacitación tecnológica e inclusión de la ciudadanía, así como la financiación de equipamiento y conectividad. Los fondos movilizados en el periodo 2006-2007 superan los 459 millones de euros destinados a Ciudadanía Digital, una de las cuatro grandes áreas de actuación del Plan Avanza. El área de Ciudadanía Digital tiene como objeto aumentar la proporción de hogares equipados y de usuarios de las nuevas tecnologías de forma cotidiana. Asimismo, se busca incrementar el conocimiento de los beneficios de la sociedad de la información entre los ciudadanos en general y de las personas mayores o con discapacidad en particular. Con estas medidas de inclusión, se pretende conseguir su integración social, evitar la exclusión digital y apoyarles en la superación de sus limitaciones. Personas mayores, aunque al principio sienten algo de miedo hacia las tecnologías, en cuanto empiezan a utilizarlas y si se hacen los diseños de una manera que ellos lo perciban muy sencillo y no tengan grandes complicaciones a la hora de utilizarlo, la verdad es que lo aceptan muy bien. Pasados dos años, ya es posible hacer balance del periodo 2006-2007 y observar resultados de los proyectos ejecutados en los programas de mayores y discapacidad. Ahora mismo, desde el punto de vista institucional, tanto europeo como español, hay una inquietud hacia el envejecimiento de la población. La población europea, y especialmente la española, está envejeciendo a un ritmo muy rápido y los servicios sociales van a tener mucha carga en un futuro cercano. Las subvenciones de esta convocatoria se han concretado en ayudas a la creación y potenciación de redes digitales para profesionalizar los sistemas de gestión de las distintas entidades y a la realización de experiencias piloto basadas en herramientas que contribuyan a favorecer una vida activa e independiente al incorporarse a la sociedad de la información. Dentro del espíritu que desarrolla la Ley de Dependencia, uno de los objetivos es el que las personas mayores permanezcan el mayor tiempo posible sin tener que depender de nadie en su casa. Las nuevas tecnologías nos están facilitando mucho nuestra labor debido a que gracias a estas nuevas opciones y nuevas herramientas de trabajo podemos realizar una labor diaria mucho más eficaz y con mayor calidad. La inclusión de los mayores en la sociedad de la información se impulsa a través de convenios de colaboración con todas las comunidades y ciudades autónomas. Estos convenios contemplan también iniciativas orientadas a incrementar el número de usuarios de Internet y a crear redes sociales. Para nosotros una red social es un conjunto de personas que se unen por una idea o por un fin común, que les gusta, que les apasiona y que les importa. El objetivo de Evolucionar en Red es capacitar en gestión, comunicación, participación y generar red en pequeñas y medianas asociaciones de mayores. La comunicación es fundamental para poder tener una actividad revitalizadora y además tener al día a todos nuestros socios sobre temas que son interesantes para ellos. Al estar mayorcitos pues nuestras dotes de informática no son óptimas y con un esfuerzo por nuestra parte y un gran esfuerzo por los profesores que nos lo imparten, estamos dando cursos y nos estamos poniendo un poquito al día. O sea, estamos aprendiendo a que el ratón no es una cosa que hay que perseguir con la escoba, sino que es el ratón para moverte por el ordenador. Eres mayor, esto no es de tu época, eso ya está, no, no, es que mi época es esta. Y nosotros, los mayores, estamos dispuestos a aprender justamente todo lo que yo que no sabemos, estamos dispuestos a aprenderlo, porque nuestra época sigue siendo esta. La tecnología está en la vida diaria y nosotros a nuestros chavales con discapacidad visual muy grave, con cedera total, no les podemos dejar aparte de esta tecnología y tienen que convivir con ella y va a ser un avance fundamental para ellos. De un modo análogo al funcionamiento del programa de mayores, el programa de discapacitados tiene el objetivo de conseguir integrar a estas personas con necesidades especiales mediante actuaciones adaptadas, según las tipologías de discapacidad o el grado de dificultad para su inserción social. Trabajamos codo a codo con la organización de discapacitados y vamos generando lo que son los materiales acordes con las necesidades. Me quedo en la persona con discapacidad intelectual que al final sabe buscar en Internet. Para él es un logro grandísimo y es como sentirse integrado. Pues a mí también me escucho hablar de las nuevas tecnologías y yo también estoy en ellas. Las instituciones son las que tienen que empujar para que estos dispositivos estén disponibles en las aulas y que los chicos con alguna discapacidad, sea visual, auditiva, no se queden atrás y lo que no podemos hacer es que, porque haya tecnología en el aula, nuestros chicos que pertenecen a ONCE queden fuera de esas aulas. Queremos que se nos oiga, queremos que nuestra voz se oiga. Y nuestra voz se va a oír a través de una red digital. Tenemos personas mayores que están muy bien atendidas gracias a las nuevas tecnologías. Que no es que la gente no quiera acceder, sino que no ha encontrado el para qué le puede ser útil. Al final es calidad para todos y sobre todo seguridad. Para todo es vital una buena información para que la gente vaya perdiendo el miedo a estos artilugios. Gracias a la tecnología ellos pueden acceder al ordenador, digamos que casi al 100%. Aquella persona que tiene curiosidad en todo lo nuevo, seguirá viva por mucho tiempo. Igualando las oportunidades, ayudando a superar las limitaciones. Plan Avanza.